Coge un cubo y un pintor, mezcla todo muy muy bien Rojo, 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 ama amarillo Mezclalos bien, mezclalos bien Mez, 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 clac, 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 mezclalos y ya verás Mez, 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 clac, 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 mezclalos y ya verás ¡Oh! Naran, naranjita, naran, naranjita Mezclalos y ya verás Coge un cubo y un pintor, mezcla todo muy muy bien Ama amarillo, a, azul Mezclalos bien, mezclalos bien Mez, 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 clac, 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 mezclalos y ya verás Mez, 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 clac, 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 mezclalos y ya verás ¡Oh! Ve, ve, verde, ve, ve, verde, mezclalos y ya verás Coge un cubo y un pintón Mezcla todo muy muy bien Rojo, rojo, rojo A, azul Mezclalos bien Mezclalos bien Mez, mez, mez Cla, cla, cla Mezclalos y ya verás Mez, mez, mez Cla, cla, cla Mezclalos y ya verás ¡Wow! Mora moradito Mora moradito Mezclalos y ya verás La lluvia nos mojó y perdimos el color La queremos recuperar, nos puedes ayudar Dinos a Viagrani, ¿cuál es tu plan? Perder, 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 si mezclas a tu amarillo, perderte más Perder, 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 si mezclas a tu amarillo, perderte más La lluvia nos mojó La lluvia nos mojó Oh, Granny, ayúdanos Consigue el naranja Atienda una poción ¡Lo he conseguido! ¡Compruébalo! Na, 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 naranja Naranja Si mezclas rojo y amarillo Naranja Atienda Na, 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 naranja Naranja Si mezclas rojo y amarillo Naranja Atienda La lluvia nos mojó Oh, Granny, ayúdanos Consíguenos el rojo Haciendo una poción Mezclemos colores de nuevo Rojo, 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 rojo Rojo Si mezclas rosa y amarillo Rojo tendrás Rojo, rojo, rojo Rojo Si mezclas rosa y amarillo Rojo tendrás Verde, naranja y rojo Por fin Recuperamos el color Gracias a ti Verde, naranja y rojo Por fin Recuperamos el color Gracias a ti Me gusta el color ¡Ese también! ¡Los quiero a todos! ¡No! ¡Devuélvenos el color! ¡Devuélvenos el color! ¡Bien! ¡Me gusta el color! ¡Ese también! ¡Los quiero a todos! ¡Qué no! ¡Devuélvenos el color! ¡No! ¡Devuélvenos el color! ¡Bien! ¡Me gusta el color! ¡Ese también! ¡Los quiero a todos! ¡Qué no! ¡Devuélvenos el color! ¡No! ¡No! ¡Devuélvenos el color! ¡Bien! ¡Devuélvenos el color! ¡Bien! 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 ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Preda los frutos del árbol de color! ¡Los frutos del árbol de color! ¡Amarillo! ¡Amarillo, azul, rico ñam, 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 ñam! ¡Amarillo, azul, rico ñam, ñam, ñam! ¡Si los mezclas! ¡Si los mezclas sale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El color verde! ¡Ey! ¡Mi verde ha vuelto! Soy Katy, una gatita, una gatita naranja, muy triste estoy, perdí mi color ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Preda los frutos del árbol de color! ¡Los frutos del árbol de color! ¡Rojo, amarillo, rico ñam, ñam, ñam! ¡Rojo, amarillo, rico ñam, ñam, ñam! ¡Y los mezclas sale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El color naranja! ¡Ey! ¡Mi naranja ha vuelto! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Comer los frutos puede cambiar mi color! ¡Ja, ja, ja! Me llamo Pop, soy tu amigo y profesor Dame todos los frutos y seré el mejor ¡Allá voy! ¡Uh! Rojo, naranja, amarillo, ñam, ñam, ñam Verde y azul, todos ñam, ñam, ñam Un arco iris ¡Oh! ¡Negro! ¿Qué es esto? ¡Devuélveme mi color! ¡Uh! 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 Gracias.